Cuando pasa mucho tiempo le dice como que, ah, pide, pare. Una leyenda en su pantalla avisa a Dante cuando es momento de soltar el celular. El recordatorio aparece si ha pasado demasiado tiempo en TikTok. ¿Si le paras? O sea, cuando te sale. Claro, me siento como que, uy, sí, ya tiempo muy largo con el teléfono. Existen múltiples herramientas para evitar el consumo excesivo de redes sociales, pero hasta ahora no han frenado este problema que es particularmente grave entre adolescentes. Y por ello, la máxima autoridad de salud en Estados Unidos quiere que estas plataformas adviertan sobre los riesgos de su uso, tal y como lo hace la industria del tabaco y del alcohol, con una etiqueta de precaución sobre sus efectos dañinos en la salud. El cirujano general ha solicitado al Congreso que pase una ley para obligar a las compañías a implementar esta medida. Saldría algún tipo de lo que llamamos un pop-up, una ventana temporal en la que se da algún tipo de advertencia y en la que yo tengo que reconocer que he leído el contenido. El doctor Murthy argumenta que es necesario para atender la crisis de salud mental entre los jóvenes. Y existe ya un cúmulo de evidencia. Que las redes sociales están causando un daño, dijo hoy la vocera de la Casa Blanca. En adolescentes, el uso de redes sociales por más de tres horas al día se ha asociado con una duplicación del riesgo de depresión y ansiedad, de acuerdo con el cirujano general, que resaltó que en Estados Unidos los jóvenes pasan casi cinco horas al día en promedio en estas plataformas. Tener una advertencia sobre las consecuencias negativas de esto, cuando estás usando redes sociales, que estés consciente de que eso puede ser una de las situaciones que te tengas que enfrentar, es sumamente importante. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.